Estamos con la BH Links Race EVO Carbon de David Valero. Como veis es una bicicleta en talla XL porque David Valero vive 1,89 y pesa 76 kilos. En cuanto a suspensiones, el equipo BH Templo Cafés utiliza suspensiones Fox. David con su peso suele emplear en torno a 200 PSI en el amortiguador y unos 78 PSI en la horquilla, aunque siempre puede variar un poco en función del circuito. Para las ruedas el equipo utiliza la marca francesa Duke. En cuanto a anchos de llantas, Duke utiliza 28 milímetros de ancho interno en la rueda delantera y 25,6 milímetros de ancho interno en la rueda trasera. Eso hace también que elijan diferentes balones en la rueda delantera y la trasera. Nos han comentado que están probando balones de 2-3 de Chaoyang en la rueda delantera para sacar de partido a ese mayor ancho de llanta que tienen delante y neumáticos de 2-2 en la parte trasera, más adecuados a esos 25,6 milímetros de la rueda trasera. En cuanto a neumáticos, en este caso, la doble de Valero va montada con el Chaoyang Phantom Dry delante y el Chaoyang Phantom Speed detrás, aunque habitualmente en competición, sobre todo en Cross Country, Valero el que más emplea es el Chaoyang Phantom Speed, que es muy rápido y tiene buena capacidad para rodar y un agarre que pueden controlar bastante en carrera. Para los frenos no hay sorpresa, montan discos de 160 delante y detrás, y eso que Valero es un corredor de los más grandes de la parrilla. Montan Feno Shimano XTR con discos Galfer y pastillas también de la propia Galfer. En la parte delantera nos encontramos la potencia de la propia VH, adecuada para su nuevo sistema de entrada de cables por la dirección, en una longitud de 80 milímetros y de manillar en una posición que es con las puntas mirando hacia abajo para ganar unos 8 milímetros negativos y compensar un poco la altura adicional que supone el sistema de cableado interno. El manillar es de carbono de la propia VH y está cortado a 720 milímetros. Un rasgo muy llamativo es el mando remoto de la tija telescópica BikeYoke Divine SL, que está situado en posición justo por detrás del mando de bloqueo de las suspensiones. Visualmente parece que vayan a chocar, pero realmente en marcha, es una posición muy cómoda, puesto que la maneta está en una posición diferente que podemos alcanzar con el propio dedo pulgar. Además utilizan un nuevo mando de BikeYoke, que va anclado a la propia maneta de freno a través del sistema eSpec de Shimano. Este nuevo mando de BikeYoke incorpora también un rodamiento que hace que su girar sea aún más fino. Únicamente en esta talla XL encontramos este triángulo adicional para darle más rigidez al cuadro en esas tallas tan grandes. En cuanto a la transmisión utilizan viera de carbono K-Pick de rotor con plato redondo de la propia rotor. Valero es de los corredores que más utiliza el plato de 38 que normalmente es su plato habitual, aunque en esta bici me ha montado un 36. Incluso en algunas carreras suele usar el plato de 40 dientes. En cuanto al cassette, es un Shimano XTR de 10-51. Por ahora sé que montan siempre y de momento no están jugando con el 10-45 que tiene la propia Shimano. Y en los pedales, pues todo un clásico, pedales Shimano XTR que son uno de los más usados en las parrillas de Copa del Mundo. Pero luego aporta tanto los llamativos puños de silicona blancos como su sillín, que se ha convertido en uno de los más usados también entre los equipos profesionales. Habitualmente Valero no suele emplear nunca mousse interna en el neumático, tan solo en algunas puertas de Bike Marathon, pero habitualmente en Cross Country nunca la suele llevar. En cuanto al peso, tratándose de una bicicleta de talla XL, es muy competitivo, siempre depende un poco del montaje para la carrera, de la adición de neumáticos y otros componentes, pero está en torno a los 10,5 kilos lista para competir. No, realmente no. La verdad es que es bastante fácil de llevar, suele tener muy claro antes de salir a los circuitos, también los conoce mucho, suele tener bastante clara la configuración inicial y la suele variar muy poquito. Hoy, por ejemplo, sabía que iba a salir con doble speed y lo único que ha hecho ha sido cambiar al trasero. Ha puesto un SPS reforzado lateral por asegurar un poquito más en carrera la zona del Rock Garden y poquito más el resto. Ya hemos llegado a un punto de la temporada que además, por ejemplo, la bici doble ya la conocemos y presiones de horquilla, amortiguador, ya los tenemos muy estables. Probablemente sí y a veces trabajamos un poco en el tema del desarrollo. David es de nuestros corredores el que más suele usar el 38. Entonces, las primeras vueltas a veces le genera un poco de dudas cómo puede llegar a final de carrera a lo mejor con un 38. Pero en este caso, por ejemplo, aquí al final ha decidido mantener el 38 con el que ha salido inicialmente. Sí, desde luego, por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando los neumáticos 2.3 de Chao Yang y está deseoso de probar el nuevo Speed en 2.3 porque, bueno, le gusta muchísimo el neumático Speed y cree que un 2.3 delantero puede funcionar muy, muy bien. Y en ese sentido sí, él es muy curioso con la tecnología. Con la bici nueva, por ejemplo, me ha preguntado mucho sobre cómo es el funcionamiento de todo el linkage y demás. Así que sí, es muy fácil de trabajar. La verdad es que no nos podemos quejar en ese sentido. Pablo también es muy fácil de llevar y tiene muy claras las cosas.